Le Tengo el Remedio 7.35 minutos de la mañana y es tiempo de Le Tengo el Remedio con el Dr. Carlos Francisco para que usted se entere de todo lo que tiene que saber en materia de primeros auxilios. Dr. Carlos Francisco, buenos días. Tina, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para Aníbal y por supuesto para todos ustedes. Pregunta reiterada, cuando hay cuerpos extraños en la... Cuando hay cuerpos extraños en la garganta, en la nariz, pues en la garganta es obvio porque la gente se ahoga y entonces tiene que actuar. Pero cuando hay cuerpos extraños entre las orejas, hay gente que se mete allá jugando, se le va, se le hunde algo, intentando sacar un hack. O en la nariz, los niños, se meten allá algo y... Bueno, bueno. ¿Qué, qué, qué? No, que lo dice el experto. Me pongo aquí una... Si a reales se ha dado el apuntador, que yo creo que es más fácil si uno tiene algún elemento extraño en la nariz porque pues puede respirar. Pero en el oído debe ser, es mucho más complicado, ¿no? ¿Ya listo? No, no, todavía no me han puesto la cintica, pero tranquilos, o sea, no hay ningún problema. Pero sí, que es más fácil en la nariz que en el oído o en la oreja. Bueno, pues para hablar del tema, como siempre aquí, los martes, la Cruz Roja y David Berizalde, que es pues referente, pues obviamente en este tipo de cuidados y por supuesto, si tiene el entrenamiento específico, nos va a decir qué hacer. Bienvenido. Muchísimas gracias. Como siempre, como siempre. Es referente seccional de salud de la Cruz Roja. Correcto. Bueno, entonces vamos a ver una apreciación de... La pregunta es, ¿los llaman mucho porque se metió algo ahí? Casi siempre, es más común de lo que uno puede llegar a creer, son muchos conflictos. Entonces, bueno. ¿Qué pasa? No tiene... Ah, no tiene audio el señor. Entonces, él estaba preguntando que si es mucho lo que... Que si es mucho, son muchas las consultas que se hacen por eso. ¿Por qué? Pues porque referentes... Porque relacionados con esto, muchas veces pasa el tiempo, Lina. Sí. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, y la gente, pues definitivamente no se da cuenta. Sí. Por ejemplo, en el caso de los niños, se meten... De los niños. Por ejemplo, se meten un fríjol ahí. Al principio no hay problema. ¿Por qué? Pues porque el fríjol está seco. Sí. Pero como eso al humedecerse, crece, entonces llega el momento en que allá se tapa, puede germinar, y por supuesto allá puede generarse una infección. Pero puede pasar tanto tiempo con una lentejita o alguna cosa. No hay gente que anda con la nariz tapada y no sabe exactamente qué es lo que le ocurre. Y de pronto, lo que pasa es justamente que tiene un argo. ¿Ya listo? Listo, sí, señor. Entonces, pruebe, diga, uno, dos, tres, uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, probando. ¿Ya está bien? Estamos bien, señor. Listo, perfecto. Eso. Entonces, siempre aquí, ese es el asunto de la televisión en vivo. Sí, esto no es grabado. Entonces, en vivo. Y por supuesto, presentamos, tenemos vicisitudes y estas dificultades y la escasez de cintica para pegar acá. También eso se presenta en toda parte. En todo caso. Bueno, ¿qué hacemos con el fríjol? Bueno, entonces, algo que tener en cuenta y es que esta serie de eventos suele presentarse mucho más en los niños, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de objetos muy pequeños, ¿sí? Como puede ser una lenteja, como lo dice el doctor, alguna semilla, un botón, una moneda. Es muy importante siempre hacer el abordaje correcto con estos pacientes. Es decir, revisar que en efecto solo sea una fosa nasal la que está obstruida y no ambas. En ese orden, ¿qué podemos hacer? Cuando solamente hay compromiso de una fosa nasal, lo que podemos hacer básicamente es tapar, ¿listo? Con los deditos la otra fosa y pedirle al niño que intente sonarse. Eso en la mayoría de los casos funciona para que por efecto de gravedad y presión salgan, ¿listo? Hay unas consideraciones especiales y como lo mencionaba el doctor, es en casos de la semilla, al estar en contacto con la humedad, entonces empieza a germinar, se inflama y es más difícil sacarlo, ¿listo? Algo que uno tiende a hacer y que no es lo recomendable es que si no vemos el objeto, intentamos hacer barridos a ciegas o colocar pinzas y eso lo que podemos hacer es lesionar más la mucosa nasal y generarles lesiones adicionales. ¿Qué es lo que la gente trata de hacer? ¿El depilador, no? ¿Cómo se llaman esos ganchitos? Las pinzitas de cabello. Eso es clave o el clip de la oficina, ¿no? Entonces le hacen y tratan y no, eso es terrible. ¿Por qué? Porque puede lesionar. Pero yo creo que lo más importante, pues obviamente, además de lo que dice David, es revisar, ¿cierto? Hay niños que andan con la nariz, con una moqueadera, ahí, entonces, no, es que tiene gripita. No, a veces, y es que los niños, eso no se ve, ¿verdad? A lo profundo. Entonces, hay que tener presente que eso puede pasar. Los niños son absolutamente curiosos y eso es muy común, muy común. Hablemos del oído. El oído sí es tenaz, esa vaina, ¿no? Sí, sobre todo porque en el oído se puede presentar tanto como un objeto sólido, como insectos o animalitos que se puedan llegar a meter. Y así mismo varía la sintomatología en los niños o en los pacientes. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede llegar a sentir una persona que tiene un animalito metido? Entonces, va a tener dolor, va a tener esa disminución de la capacidad auditiva. Y si el animalito sigue vivo, pues puede llegar a tener ese zumbido, puede llegar a percibir el zumbido o el movimiento del animal dentro del conducto. Oye, la gente que va de excursionar, ¿se ha ido a una carpa, no a vaina esas? ¿Sí? ¿Usted se ha dormido en una carpa? ¿Sí? Sí, y amanejenlas. Depende, ¿no? Si es clima frío, ¿para qué no lo guían? ¿Qué es que no ha ido? Amanecen las paredes, todo eso termina mojado. Y uno después de la noche con el gorro para que no le meten los animalitos. Eso, los niños que van a excursionar, a mí me saben, bueno, en fin. Pero, pero, sí, contacto con la naturaleza es divino. Pero el asunto ese hay que tener en cuenta eso. A los niños, un bicho, un zancudo, un animalito que camine, se mete ahí, atraído por la, digamos, por la humedad, pero al mismo tiempo por el olor y, por supuesto, por todas esas condiciones biológicas, hace que se metan allí. Y eso es muy común, muy común. Y ese insecto dura años. Sí, señor. Sobre todo, cuando no se da el manejo adecuado, también se puede complicar y puede generar infecciones del conducto auditivo. Terrible. Que más adelante, pues, van a requerir... Hay gente que es dada cuando piensa que tiene un algo ahí a aplicarse gotas. Entonces, la lógica, la lógica elemental dice, no, pues, si yo le pongo una gota y hay algo allá, un bicho muerto, pues, va a nadar. Entonces, sale. ¿Eso es cierto? De hecho, yéndome por esa misma línea, doctor, hay algo que la gente suele hacer en las casas y es que coloca, por ejemplo, aceite de origen vegetal, puede ser el aceite de oliva. Y el principio es que se calienta, ¿sí?, a la temperatura corporal y se coloca en el oído. Eso es como el mito. En algunos casos, como su merced decía, eso ayuda para que el objeto salga, pero también tiene muchas contraindicaciones. Por ejemplo, si está muy caliente, pues, puede generar lesiones a nivel del conducto, puede también generar disminución de la capacidad auditiva, puede lesionar también las membranas y puede generar inflamación producto de ese calor. Entonces, tiene más contraindicaciones de lo que ofrece aplicar esas gotas. Por eso, digamos que la recomendación es que no se haga eso en la actualidad. Simple y sencillamente, si está superficial el objeto, inclina al paciente, listo, hacia el lado donde está el oído afectado, intente visualizarlo. Por eso es muy importante tratar de colocar a nuestros pacientes en un sitio con buena luminosidad para nosotros también verificar si está el objeto. Y si es posible, con el vértice o con la práctica de una gasa, intentar retirarlo. Si en efecto vemos que está muy metido, no logramos visualizarlo, simplemente remitimos un centro de cifra. Uy, miren lo que dice acá, miren. Dice, me ocurrió, sí, a mi sobrina, a mi sobrina en el colegio, sí, un amiguito le metió, le introdujo un pedazo de papel. La profesora, por tratar de sacarlo con un copito, lo hundió allá y parece que la maniobra fue tan complicada que terminó en el hospital. Y dice aquí, doña María, que cuidado con eso, que cuidado con eso, que parece que es muy fácil, aparentemente la gente piensa que es fácil arrastrar eso y termina hundiendo eso. Ojo, ojo, ojo con eso. Hay síntomas que son absolutamente claros. Por ejemplo, la pérdida de audición en el oído, la pérdida de audición en un oído. Sí, sí, pero por ejemplo, hay una prueba que es elemental, que los papás deberían hacer. Tapan el oído, un oído, oído, aló, a ver, bebé, ven, y hacen la prueba en el otro para mirar si están escuchando. Ni cualquier diferencia, piensen, piensen que puede haber una obstrucción. Y obviamente, no se pongan a actuar rápidamente, corran. Frente a esto también hay una cosa, David, y es que nosotros siempre recomendábamos que movieran la oreja, no metan nada, nada. Aníbal, aquí mire, en el tragus, esto se llama trago, trago. A usted que le gusta la palabra, aquí mire. Esta partecita, mire, una ponchadita aquí. Esta parte se llama trago, esta lengüística aquí, se llama trago. Entonces, si usted aprieta ahí y duele, y el niño se queja, ojo, ahí puede haber un algo que está maltratando. ¿Por qué? Porque habla ya de una lesión. Y hay otra cosa que es absolutamente, digamos, indicativa. Y es que usted coja la oreja del niño y la traccione hacia atrás y hacia arriba. ¿Por qué? Porque ese movimiento hace que el conducto se enderece. Y si el conducto, que pues es un poquito tortuoso, ¿para qué? Pues para proteger el tímpano que está adentro, al enderezarse, duele. Quiere decir que está inflamado. Entonces, no se ponga a hacer nada, simplemente corra. Los niños puedan que se quejen un poco, pero el dolor puede llegar a ser crónico, no tan intenso. Lina, entonces, presiona en el trago. Ahí, de una palma. Sí, ahí, ahí. Entonces, corra. O hacia atrás y hacia arriba. Un poquito, no es así como cuando... Ah, hoy las profesoras no jalan las orejas. No, ya no. No, ya no, ya no, ya no. En la época no. Entonces, aquí, taquete. Entonces, corra. Es muy importante. Y en la nariz, ¿no? Correcto. En la nariz. Sople. Sople, eso uno. También se puede, por ejemplo, secreciones curulentas, malolientes. Cuando hablamos de objetos en la nariz. Que llevan tiempo. Que llevan tiempo. Eso se vuelve, eso... Picho ahí la vaina. Eso, claro, porque tapa la secreción y entonces produce una infección y produce secreciones y eso llega a oler maluquísimo. Entonces, piensan que este niño tiene mal aliento y no. No, lo que tiene, vaya un bicho, un elemento que le está tapando la nariz. Por supuesto, cualquier cambio en el tono, pues hay que tener claro eso. ¿Garganta hablamos o no? Como prefiera. Hágale. Bueno, entonces, cuando hablamos de objetos o cuerpos extraños a nivel de la garganta, ya tenemos que mirar sobre lo que es un atragantamiento y lo que es un ahogamiento. En este caso, pues nos vamos a enfatizar en objetos sólidos, ¿listo? Cuando hay un atragantamiento por un cuerpo sólido a nivel de las vías digestivas, es una situación tortugosa, ¿sí? Tanto para la persona que lo está viendo como para la persona que está cerca. Entonces, muy importante que uno intente hacer maniobras de desobstrucción. Pero, digamos, ya hemos hablado aquí de la maniobra de Jiménez, no sé qué. Correcto. Pero digamos que hay cosas, Lina, Aníbal, que no ahogan, pero maltratan mucho. Por ejemplo, una espina de pescado. Se ha ido al boquerón allá a la cosa y despatearse un viudo con un bocachico de esos y tenga. La pregunta que le quiero hacer, a la gente le dice, láncese, mándese un pedazo de plátano que eso le pasa. ¿Eso es verdad? No, bueno, digamos que eso puede generar también complicaciones, ¿no? Porque puede generar ese objeto sólido también de altas densidades en comparación con las espinas de pescado. Cuando llega, puede que baje, ¿no? Porque por algún momento tendrá que salir. Luisita Gutiérrez, ella debería ser especialista todos los días, oyendo aquí a especialistas, pues sí. Ella dice que cuando se traga y se pega, hemos dicho, una espina se mete en el esófago, ¿sí? Y queda ahí metida. Y cuando usted dice que, cuando empuja con el plátano, desgarra el... Total. Y entonces que no, Luisita dice que no. Hacia peor. Que no, que no. Ay, no. Sí, claro, porque está enterrado acá. Fíjese que usted está respirando porque está en la vida digestiva. Usted no se atragantó, usted no se le fue allá por el camino viejo, no. La espina está en la vida digestiva, pero está metida en el... ¿Eso cómo lo sacan, doctor? ¿Con cirugía? No, eso con una endoscopia, eso va allá y tal. Pero también hay un problema. ¿Y ahí queda como dolor de estómago, como gastritis? No, no. Porque no da, porque usted puede respirar. O si sientes aquí como... No, pero uno siente que no puede respirar. No, la angustia. No, la angustia del tracto digestivo cuando va bajando la espina. No, la angustia. Los va a regresar sangrados. No, la angustia macha. Pues obviamente cuando uno tiene una espina ahí, pues obviamente siente que eso duele, macho. Y entonces el problema es que a veces la sensación que queda es la molestia porque a usted le quedó el chuzón y el ardor. Y a usted le queda la sensación de que cada vez que traga, por supuesto siente como si tuviera la espina. Rápidamente nos preguntan que si eso puede generar la muerte. Por supuesto. ¿Un atragantamiento o una espina de pescado? No, una espina de pescado. Sí. Una espina de pescado sí porque, pues digamos que... Le desgar... Le perfora el esófago. Lo perfora. Entonces pasa el tubito de carne, lo pasa. Es pasado por la espina y entonces hace que el contenido de ahí pueda salirse. Y por supuesto eso... Doctor, yo sé que le gusta dejar el pescadito como si estuviera en un museo limpiecito hasta los ojos. Sí, pero el pescado que no tiene espinas, ¿sí? El pescado así, ¿cuál es el que no tiene espinas? El bagre. Ese que le gusta a usted, ¿sí? Hablo de Aníbal. Sí. Entonces, por supuesto, hay pescados que no... ¿Cómo ha pescado? Si usted no sabe comer pescado, no, 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 no lo intenta. Y a los niños ni por las curvas de entregarles. Ah, no, un pescado así normal, ¿no? Toca el pedacito nomás. No, y las mamás se expulgan y hacen toda la cosa y le dan ahí al bebé para que no se atore. Y uno ve gente grande. Yo he estado en almuerzos en donde Pisco no sabe de esa vaina y se despacha de eso y termina ya hablando como... No, tampoco. ¿Algo más? Los ojos. Ah, caray, por supuesto, se nos olvidaba. Los ojos, dice David, hágale. Entonces, es muy común que el cuerpo extraño también quede en los ojos usualmente. O, ¿cuáles son los elementos que generan en mayor cantidad las molestias? Puede ser una pestaña, puede ser un fragmento de arena, de piedra, ¿sí? Entonces, ¿dónde se van a alojar principalmente? A nivel del globo ocular, entonces, bien sea en la córnea, que es como la capa superficial del ojito, o en el párpado, que tiende a ser más difícil, pero es uno de los sitios donde propenso o tiene mayor posibilidad de estar el objeto incrustado. Ahí sí, es importante una gotica de lágrima artificial, no más. Échésela y cierre el ojo y espere, ¿sí? Y espere. Y si ya la molestia está y tiene el ojo enrojecido, consulta. Lleve para el hospital. Pero no haga nada. La gente piensa ya, venga, míreme, a ver qué tengo aquí adentro y tal, y empieza a soplarle. No, y si es en el paseo, tampoco. Claro. Entonces, lleve siempre... Y fue ahí el médico ya... Unas goticas de lágrimas artificiales, se echa la gotica, una gotica en cada ojo y espere a ver qué pasa. Generalmente, si el cuerpo no está adherido a ningún tejido, el líquido lo barre y no hay ningún problema. En caso de que no tenga usted agüita fría, agüita fría, fría, limpia, puede ser agua de botella o agua hervida, ojo, ojo, con el agua allá de la piscina o con el agua de... De la pileta, del tanque. Sí, del tanque o del río. No, 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 agüita de esa botella, que no la haya probado usted, ¿no? Agüita está y se echa ahí. Y el resto, consulta. Doctor, ya en casos más graves que hablemos del incrustamiento del objeto, un anzuelo, un lápiz, que ya son casos como fortuitos. Ya llamamos, Luisa, ya llamamos. No retirar el objeto y rápidamente remitir al centro asistencial. Listo, doctor. Uy, mira, pueden, los objetos pueden migrar desde la orofaringe al cuello y producir lesiones de vasos del cuello. Caso de la vida real, en urgencias del doctor Carlos Mario Pulido. Un saludo para usted, que sin duda en las urgencias ve todas estas cosas. A la Cruz Roja, a Angie, por supuesto, a todos ustedes. ¿Cómo les fue con la inauguración de la sala? ¿Bien, cierto? Bien. La cosa ya chévere, sí, listo. Eh, David Merizal, le toca así rapidito porque Luisa dice, no, estamos entregando un entorno. Listo, oiga, uno se pega a mirar donde transmiten la cosa de la COP16. A mí me interesa mucho eso. Esas discusiones sobre clima, sobre cuidar el planeta, sí. Pero que eso es, y obviamente las discusiones sobre clima, sobre medio ambiente, son discusiones políticas, sin duda. Pero es que una cosa es la discusión política y otra cosa es la discusión politiquera. Entonces, allí eso sirve para que, ay, no sé qué, tóngale yo al borón. A ver, a ver, todos los argumentos pueden ser válidos y por eso son zonas muy difíciles para poner una coma, para poner un punto. En esas declaraciones pueden pasar horas. Y de eso se tratan esas reuniones, con argumentos, con decencia, pero por encima de todo con componentes propositivos que le sirvan al mundo, no a unos pocos. Y esas discusiones allá, otra vez que eso sirvan como de tinglados para agarrarse, tampoco. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.